bueno que tal como estan? que tal? todo bien todo bien aqui hoy si? feliz? feliz contenta? asi es bueno fíjese que el dia de hoy pues que le parecio cuando vino Fucho y le trajo flores me parecio mal este usted le gusta Fucho o no le gusta Fucho? para la cara, para que me va a gustar si el tiene su mujer y yo tengo mi marido como van a pensar eso? y que agradecio que no le agarre con Barejón porque yo si se le fue a San Paz de Barejón y por eso cuando Gerson vino ahi yo le agarre tambien porque por que razon que le dio el agua al hombre tambien porque el Fucho estaba diciendo de plano doña Vicenta dijo ella me yo digo que le caigo bien me dijo pero como esta Gerson ahi ella ya no quiere a Gerson no se si es cierto asi hablando la neta yo no quiero a Gerson si no lo quisiera a lo mejor he echado su maleta para la calle asi como los chismes que estan haciendo contra de mi porque como estaba diciendo ese dia estaba diciendo el Cucho vos me dijo doña Vicenta me dijo porque como Gerson yo vivo con ella me dijo por eso me espozo pero yo digo que ella siente algo por mi me decía el Cucho y como lo voy a sentir algo ni mo que ya pongamos va que yo solo porque paro ese dia yo me voy a enamorar de el ni tampoco porque imagínese cuando una persona se quiere o se le cayo la sangre a la otra persona pues no porque ese dia vino yo me voy a enamorar del hombre no tampoco porque el tiene su mujer yo tengo mi marido tambien como yo le dije yo por eso le puse la flor para que aprenda a ser hombre tambien porque tal vez a otro a otra la ha hecho pero a mi nunca me lo van a hacer tambien si una vez una vez cuando estaba con el papá de los niños y me mandaron un manojo de flor porque todas las personas sabian que genio tiene ese hombre y adelante cuando me llevaron a maquillar todo y cuando vine me hizo llorar porque me maltrató todo que ahorita mismo me agarras la maleta y te me vas a la droga me dijo ese mismo ratito si cuando me fui a maquillar la primera vez y pues si me mandaron una rama de flor pero no me acuerdo que en esa persona que me mando de los Estados Unidos solo esa vez tambien de ahi otra vez que me han venido de esa flor solo Gerson me trajo flor y ahorita que me trajeron hace muchito la flor después pero si los boroné en su espalda hasta incluso Juanito también alcanzo por metido tambien entonces esta equivocado Cucho si porque si yo por alto de esperanza y viene otra vuelta yo si yo no lo voy a amagar lo voy a agarrar a barrejonazo pues no va a decir que porque yo soy mala mujer que no porque uno como tiene su pareja el tiene su mujer tambien tiene que respetar no estan viviendo juntos pero como yo digo va que somos mismos aqui de la aldea y uno no puede tener asi escondido pues porque gracias a Dios como digo que nunca salgo sola que voy a comprar y tal vez el hombre una cosita ya la mujer lo da al lado ahi esta el hombre como que fuera chucho atras de uno ni tampoco yo porque el asi estaba diciendo yo por eso le estaba haciendo esa pregunta pues porque para salir de duda porque como ha pensado usted que me va a enamorar de ese hombre tiene su mujer tiene su hijo ni tampoco ni que tuviera cerrado los ojos yo para que no me fijara ya no viven ya no pero incluso va que ya no viven pero si tiene ese de cargo a su hijo mire pues si usted algun dia ya no vive con Gerson le haria caso como le voy a hacer caso yo tengo que esperar otro dos años para juntarme porque no y si me dejo con el dos años si porque tengo que dejar asi porque no no puedo dejar ahorita a mi marido ya mañana pasada voy a tener otro ni tampoco cuando cuando se dejó usted cuando uno de Antonio dos años también dejó ah sobre dos años sobre un año dos años cuando el otro conseguí de aquí de Huetenango me salió con una mujer también y vaya gracias a dios que en video fue y a la mujer otro día como hicimos varios videos con él y cuando ella subió publicó sus videos unos videos también que ella estaba diciendo que tenía mujer y pues gracias a dios verdad que ahí se da cuenta uno como le digo a la gloria lo llamo atención la gloria también que uno se tiene que fijar con que pinche hombre se fija uno porque ahorita los hombres son que yo no se de eso pero como fue eso o como fue que usted se contacto con esa persona es que como miraba el video y por eso ahorita hace cuando los dejamos se fue él dijo había otro también me dijo doña Vicenta me dijo que a mi me gusta que me gustó dijo porque en los videos los miro vengas a vivir aquí conmigo no le dijo como va a creer que voy a dejar a mis hijos abandonados aquí y yo me fuera ahí con el hombre tampoco voy a vivir por ahí no le dijo los patojos yo no me voy a vivir por ahí y gracias a dios que como yo sé pensar yo no puedo abandonar no puedo dejar abandonados a mis hijos por un pinche de hombre también y ya no hay comunicación ¿cómo se llamaba? ya no si cambié mi número ya no hay nada no pero ¿cómo se llamaba? Juan ah Juan ah pero ¿él vino o usted fue? él vino él me vino a buscar oh ya 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 y por eso que por eso ahorita los hombres así que llaman ya los bloqueo ya no quiero ni contacto con ninguno le digo los patojos porque a uno lo pueden tapar la cara aquí pero ya por ahí tienen sus mujeres en que sean los hombres de aquí tienen va si tienen mujeres y ya lo vienen a decir ay mi amor te quiero te amo hasta las estrellas lo quieren bajar a una a la hora las cosas que lo prometan ya no lo hacen ya oh ya 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 bueno entonces esas son las preguntas pues que le quería hacer va porque eh porque porque a veces la gente tiene esa duda esa duda de 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 por qué lo escucho va pero como dice usted va que usted no no siente nada no hombre para que voy a sentir por un hombre que ni ni que burra afuera de ahorita lo conocí ya mañana ya me cae la sangre tampoco o ya bueno entonces ya oímos aquí a una visita ella ella pues no siente nada más bien si viene mucho pues le da su palazo ahí lo van a pagar el jornazo como le dije yo no lo quiero ver aquí metido otra vuelta porque si va necio ya no es la mujer él es que lo viene a buscar a uno y si él me viene a buscar otra vuelta aquí yo si no la voy a amagar porque una como le dije una rama de flor significa un montón no significa eso un poquito montón significa para usted qué significado tiene pues por amor o no es por amistad porque bueno por amistad mire solo me viene a decir mira doña Vicenta que por amistad pero que traen las flores blancas de casamiento ya significa montón ya usted considera que eso era como pidiéndole matrimonio si porque mira vio a usted la florecita blanca que traían ajá y esas que tiran para el casamiento y por eso que uno va en eso él era su galán que se iba a casar y como Gerson no le quiere dar casamiento o bien o que diga no le quiere dar casamiento porque van a decir que soy interesada por una casa o por terreno no hombre ya no le gusta obligando que se casa mejor hay que vea pero que eso tiene casa propia va allá en la colonia tiene uno ajá ya como le digo no es por interesada por el amor que uno lo hace pero como no quiere ya no le gusta yo estoy rogando rogando a que que se casa usted si tiene el anel yo si porque imagínese cuando uno quiere a la persona que uno se quiere casar nunca me ha casado que con el papá de mis hijos nunca me casé pero uno se mira bonito cuando uno se casa pero si la persona no quiere pues no lo va a estar rogando uno que se casa tampoco pero usted por donde se quiere casar por lo civil por la iglesia o como se quiere casar usted ah por los dos porque imagínese primero por la civil después por la iglesia es porque el pastor también le llama la atención a uno ajá pero si no quiere pero que iglesia quisiera casarse usted pues cualquiera no sé porque cualquiera de iglesias son son buenos también católicos de todo y le ha hecho así fuera de vídeo la pregunta Gerso que si se quiere casar o no ya no ya no lo estoy preguntando ya no porque una como dicen una comida que hasta la fuerza a uno ni tampoco sirve para estar rogando a hombres que tal vez no se quieren casar y tal vez ya otra vez tal vez se le piden matrimonio a uno pero ya uno ya la ha pensado muy tiempo y si viene alguien y le viene a ofrecer matrimonio tampoco ah pues como le digo tengo que esperar ahí para ver conocer el hombre porque ahorita si algún día me llevo a dejar con este hombre y algún día que me vuelvo me vuelvo a juntar ya me tengo que fijar con quien pinche hombre me voy a juntar porque ahorita ha caído en la boca de cualquiera así ahorita ya me estoy fijando más para adelante ya me puedo fijar más porque ya no puedo decir hey juntémonos o casámonos no se tiene que fijar uno primero porque ahorita todo lo que me está pasando es es duro para mí pues porque si un hombre no ama a la mujer porque no porque no se quiere casar porque uno dice que uno no está obligando y eso que no el gerson le ha hecho desprecio pues desprecio no me ha hecho porque ahí andamos juntos vamos a la nueva vamos a la aldea a comprar así pero si tiene unas palabras que le saben le duelen a usted a veces las palabras que dice ajá usted siente que no son las palabras adecuadas verdad es cierto y por eso que hasta le ha hecho llorar esas palabras me imagino le hace llorar no es porque a mí me miran llorando me miran contenta verdad porque como me dicen que yo soy chillona soy llorando no lo que pasa que a uno de mujer le duele porque habemos mujeres verdad que tal vez el hombre no nosotros no vivimos con el marido los hemos dejado solo que tenemos los hijos solo por los hijos uno va a ver pero mientras que una persona viva con un hombre dilata vivir yo sé que le duele a la persona las palabras que le dicen a uno es cierto porque uno como ser humano también uno tiene el corazón suave bueno los que no tienen corazón suave yo sé que no tienen ese sentimiento pero nunca han vivido con un hombre así pues a uno también a él me ha ofendido también verdad pero como le digo va que no sé que pensamiento tendrá como le digo dicime si no quieres vivir conmigo ahí está tu casa tu hijo anda a buscarlo le digo yo porque ya veo que uno vivir a la fuerza ni la comida así es cierto ajá bueno a ver que va a pasar entonces aquí aclaramos Juchu Nake nombre muy bien muy bien